El amor, nuestra primera Un no te va Soy mi esposa, saberte es de nuevo Porque hoy en todo, en todo por el todo Tú me das la vida, yo con equiparte y me muero a tu ciudad Te voy dejando un millón de cosas, solo el tiempo me dirá ¿Por qué conmigo no puedo razonar? Te voy dejando tan bien que el tiempo merece nada Ves, te voy dejando sin hacer conmigo Te voy dejando todo por mí Te voy dejando tan bien que el tiempo merece nada A mi tierra sin mirar atrás Amor, te amo tanto por el tiempo merece nada Ves, te voy dejando sin hacer conmigo O sin hacer conmigo Te voy dejando todo por mí Te voy dejando tan bien que el tiempo merece nada Si voy dejando tan bien que el tiempo merece nada Te voy dejando tan bien que el tiempo merece nada ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!